¿Qué es el tema de la paz? 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 ¿Qué es la paz? ¿Qué es el tema de la ley de tierra? Todos esos procesos hay que llevarlos a las bases porque las familias de bases hasta el momento quiero ratificarlo que es que no saben qué es territorio y qué es resguardo. Eso hay que especificarlo bien para poder hacer un plan de acción en el tema del posconflicto para pueblos indígenas. Sí se puede vivir sin coca, siempre y cuando tengamos otro recurso y tengamos mejores días y tengamos el apoyo de que los productos que uno saca al mercado tengan precio, que nos los valoren y que vean el esfuerzo que hacemos por cambiar lo bueno por lo malo. Nosotros como campesinos en una ocasión presentamos un oficio donde se le manifestaba pues aquí al gobierno municipal y departamental y lo socializamos con el equipo de Naciones Unidas de Derechos Humanos firmado por la comunidad y la Junta de Acción Comunal referente al tema de la erradicación que estaban llevando a cabo sobre erradicación manual forzada. Y nosotros manifestábamos ahí la voluntad y el deseo y el interés de contribuir a esa erradicación voluntaria pero de una manera que fueran sustituidos los cultivos. Nosotros mismos podíamos incrementar esa política de erradicación pero que viniera a cambio una inversión con proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo y así iba haciendo gradualmente la erradicación con verificación del gobierno nacional y acompañamiento de organismos internacionales. Pero ahí quedó también en parada, no hubo ninguna respuesta hasta el momento, pero la voluntad sí la hay. Nosotros tenemos otra posición y otra visión frente al tema de la mata de coca, diferente al que tiene el campesino. La mata de coca para nosotros no es mala, la mata de coca para nosotros es tradicional, ancestralmente y milenariamente. Por eso hay dos objetivos claros que tenemos nosotros que emprender, tanto campesino, tanto como indígena con una visión para poder quitarle la imagen a la mata de coca porque ella no es mala. Mala es transformarla de verde a blanco que ya es otro proceso. Con algunos elementos y alguna experiencia que tienen otros países nosotros podríamos implementar transformando la hoja de coca en alguna utilidad, teniendo en cuenta que no vamos a dejar el mambe como traición sino transformarla en otras especies que pueden ser vulnerables y en beneficio de la comunidad indígena y el campesino. ¿Cómo? Transformarla en la esencia de coca en algunos elementos que se puedan consumir, derivados de la hoja de coca con algunos elementos que se puedan consumir. Una integración con las juntas comunales, asociaciones, que hagamos un balance de este proyecto, este foro tan bueno que es de derechos humanos y que favorece en un posacuerdo con la comunidad, con las agremiaciones, unirnos y solicitarle a nuestro gobierno que nos atienda según las necesidades de nuestra región. ¿La junta? La junta. Ah, sí, se ha servido de mucho. Sirve para proyectar cosas buenas y que pensar en un futuro mejor, como en el caso de que ya tenemos la estrelladora de arroz, la granadora de maíz, y yo sé que nosotros vamos a salir adelante. Estamos retirados, pero puede haber posibilidad de que sea un futuro mejor.